OMEGA LA PARA LA PARA Ellos no son regales como nosotros Quieren hacer paquete con uno de los otros Ellos no son regales como nosotros Quieren hacer paquete con uno de los otros Ellos no son regales como nosotros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquete con uno de los otros Ellos son Pinocho Ellos no son regales como nosotros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquete con uno de los otros Ellos son Pinocho Ustedes todos son de mentira Somos un bico barra de mentira Tus prendas todos son de mentira Un muñeco de madera sin vida En la jungle los tigueres fronteando Pa' que la sociedad lo vea bien Una cosa es lo que se dice Y otra te aparentan tener Y que sentido tiene vivir su vida Viviéndote una movie de mentira En la disco explotando botella Y al otro día no tiene pa' la comida La vida es una sola y una na' ma' Y es para vivir no pa' aparentarla Ella nunca avisa cuando se nos va Por eso tiene que saber usarla Cuando la realidad te la deja caer Te bajas cero de doscientos y pico No confundas lo que es el poder Pa' que no lo aprendas de mi chamatito Ellos no son regales como nosotros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquetes con los de los otros Ellos son Pinocho Ellos no son regales como nosotros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquetes con los de los otros Ellos son Pinocho Ustedes todos son de mentira Somos un bico barra de mentira Tus prendas todos son de mentira Un muñeco de madera sin vida Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, uh, yeah, 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 yeah Yeah, yeah Ustedes todos son de mentira Somos un bico barra de mentira Sus prendas todos son de mentira Un muñeco de madera sin vida Ustedes todos son de mentira Somos un bico barra de mentira Sus prendas todos son de mentira Un muñeco de madera sin vida Alchemist Song of Greenlight Real Omega La para Real Alchemist Song of Greenlight Nike Productions Ya, ya Música 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 Música